El volumen 22 Lo estamos haciendo con todo el corazón La vida de Agua Marina es sentirlo Y yo creo que va a salir algo muy bonito A ver muchachos, listos Lucho, cuenta La vida de Agua Marina es sentirlo ¿Cómo harí para olvidarte? Para dejar de pensar en ti ¿Cómo dejo de quererte? ¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Tengo miedo de perderte De que te vayas algún día a enamorar Te necesito que regreses Al menos dime dónde estás Yo quiero irte a buscar No quiero esperarte Yo sé que te falla Te quito perdón No sé si es demasiado Me di de volver Yo sigo enamorado Te confieso mi amor Te confieso mi amor Estuve equivocado Reconozco mi error Regresa por favor Yo necesito verte aquí No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Regresa por favor Yo reconozco fue mi error No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Regresa por favor Tomaré para olvidarte Para dejar de pensar en ti ¿Cómo dejo de quererte? ¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Yo no supe valorarte Yo te tenía como un juego Hoy nada más Fue algo que tú me ganaste Ahora soy un perdedor Soy el que llora por tu amor Llora por ti Yo sé que te he fallado Te pido perdón No sé si es demasiado Pedir y devolver Yo sigo enamorado Te confieso mi amor Estuve equivocado Reconozco mi error Regresa por favor Regresa por favor Yo necesito verte aquí No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Regresa por favor Yo reconozco fue mi error No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!